que tal amigos ha llegado el paquete que tanto esperaba veamos que hay amigos abramos el paquete para que nos mandaron como ven amigos han llegado los sliders para la suzuki gixxer 250 por fin nos tenemos amigos bien amigos este es el slider por fin le vamos a poner a la perla aquí tenemos una tuerquita se le va a poner aquí amigos en esa tuerquita amigos esa se va a retirar y se pone una que nos mandan entonces el slider más o menos va a venir quedando así algo así y ya quedaría la moto así como ven amigos esta es cuestión de pues de ponérselos otra tengo que desarmar un poquito y bueno no hay que modificar nada verdad nada más es este pues cuestión de sacar la tuerca y el tornillo ese que lo agarra y ya queda automáticamente así y está bien amigos porque si llega a haber una caída pues ya el slider hace su trabajo sin necesidad de rayar el carnaval así es amigos pues vamos a proceder a ponérselos pues ya quedó amigos difícil pero no imposible tenemos el slider tenemos el slider ya colocado como el slider ya colocado como pueden ver bien agarrado ahora sí amigos ya tenemos un poquito más de protección con el slider así es ya quedó tenemos que quitar estos plásticos para poder trabajar más fácil hay que volver a ponerlos y todo pero ya está amigos los slider los venden este el amigo fer varela lo pueden encontrar en facebook en el grupo de suzuki suzuki 250 de mexico pues este chavo los manda de se me hace que de guanajuato que tiene mucha mercancía de aquel lado de lo que vienen siendo de colombia como este protectores de los frenos tiene también en los sliders tiene la el parabrisas tiene tiene un montón de cosas como protectores del tanque pero bueno por ahora solamente le pusimos sliders amigos pero bien amigos así es como quedan los sliders de la suzuki gixxer es 250 sf la madre hasta me espanteo anda chingado jaja la conciencia de uno ¿no? chale no no hay pedo no lo voy a quitar este pedazo con el espante que quede en el video para reírnos un dato así quedan los sliders amigos como ven se ven bien bueno de este lado se ven como si fueran cortitos pero si los ves de este lado se ven como muy grandes miren ven pero ven aunque cumpla con su función yo creo que todo está bien así quedan los sliders amigos hay un saludo al camarada Fer Varela que nos vendió los sliders un saludo amigo muchas gracias excelente compra lo recomiendo claro que si lo recomiendo no 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 no